Bienvenidos, este es el curso de Introducción a las Ciencias y Tecnologías de la Comunicación. Soy Armando Míñez Rivera, docente del curso, y hoy hablaremos sobre elementos de la comunicación, más de lo que piensas. Hemos escuchado que la comunicación está en todo lugar. En la clase anterior habíamos visto un poco de eso. Pero acá les quería poner dos imágenes, una es una cantante que se llama Enja, y el otro es Phil Collins. Y dando un ejemplo más o menos gracioso, les quería poner en perspectiva de que muchas veces pedimos algo sin saber si realmente estamos comunicando o poniéndonos en problemas. El hecho es que cada vez que pedimos algo, estamos comunicando, y que a veces, no siempre, todo lo que pedimos no tiene una respuesta adecuada. Hoy empezaremos a ver un poco más sobre los elementos de la comunicación, cuáles son ellos, el feedback o retroalimentación, y la entropía, que es el proceso en el que la comunicación involuciona. Estoy seguro que en uno de los cursos de comunicación en su colegio les habrán dicho cuáles son los elementos de la comunicación. Y usualmente vemos el emisor, receptor, mensaje, canal, y algunos otros más. Aquí les vamos a enseñar que no solamente son esos elementos, sino que hay otros que subyacen también, y que además encierran todo un proceso que es complejo. Lo decíamos en la primera clase. La comunicación es un proceso complejo, y los elementos, por lo tanto, también lo son. En muchos casos, estos elementos se desglosan. ¿Para qué? Para ayudarnos a comunicarnos mejor. Vamos a encontrar que en el proceso de comunicación hay varios elementos. Vamos a empezar con este pequeño ejemplo que voy a dar. Una conversación en una casa, entre padres e hijos en la mesa. Están hablando cordialmente. Para toda persona que quiere saber cómo es un proceso completo de comunicación, diremos que hay una de ellas, uno de estos elementos, que es el emisor. El emisor puede ser cualquier persona, ¿correcto? Pero el emisor además debe de pensar lo que va a decir, incluso si lo hace de manera instintiva o repetitiva, o molesta o lógica, racional o irracional. Tiene que pensar lo que va a decir. Entonces las ideas salen de algún lugar, ¿no? Y esas ideas salen lógicamente de nuestro cerebro. Al cerebro se le considera como el codificador, cuando es el caso del emisor. Y el decodificador, cuando es el caso del receptor. Ahora, nosotros somos unos seres duales en el sentido de la comunicación. Es decir, en un momento somos emisor y por lo tanto codificamos. En otro momento somos receptor y por lo tanto decodificamos un mensaje. Pero para enviar ese mensaje, además necesitamos un código reconocible. ¿Cuáles son esos códigos? Nuestro lenguaje en primer lugar, también pueden ser nuestras costumbres, nuestras tradiciones y pueden ser códigos legales también. ¿Correcto? Por ejemplo, un abogado habla en un lenguaje lógicamente técnico. Un lenguaje solamente que manejan los abogados. Nosotros como comunicadores también manejamos un lenguaje técnico. Los médicos igualmente, un ingeniero de la misma forma. Entonces, todo eso encierra un código, que pueden ser letras, que pueden ser números, que pueden ser colores, que pueden ser formas. Además de la complejidad de la propia profesión. Todo eso da lugar al mensaje. Y el mensaje es la parte esencial de todo un proceso. Sin mensaje no hay comunicación. Y eso lo decía también Marshall McLuhan. Entonces, debemos decir que el mensaje encierra el propósito de la comunicación. Uno de los grandes propósitos en todo caso. Y luego, ese mensaje que lo envió el emisor llega a un receptor que, como dijimos hace un momento, se convierte en decodificador porque su cerebro va a racionalizar ese mensaje y va a mandar una respuesta. Esa respuesta es el ideal de la comunicación. ¿Y cuál es el ideal de la comunicación? La retroalimentación. O en inglés, feedback. Entonces, cuando enviamos ese mensaje de retorno, es decir, nuestra respuesta al emisor, nosotros, receptores, nos convertimos en emisor. A eso se llama biunívoco. Es decir, que ambos trabajan de manera simbionte en la comunicación para poder realizar el proceso total. Además, debemos de tener en claro que hay un canal para transmitir ese mensaje. Ese mensaje puede ser transmitido a través de ondas sonoras de nuestra voz. Puede ser transmitido en un papel, en una pared, en una madera, casi en cualquier material visible o invisible como las ondas sonoras. ¿Correcto? Pero, además, hay dos elementos más que son importantes. Uno de ellos es el ruido y el otro el contexto. El ruido, también llamado obstáculo y en algún momento lo vamos a llamar entropía. Y en el otro el contexto. La retroalimentación es el momento en que el mensaje que envió el emisor es respondido. El receptor lanza esa respuesta y se convierte en feedback. Es el ideal de la comunicación. Cuando hay un retorno, una respuesta, una réplica de parte, de una de las partes, en ese momento se convierte en feedback. Y esto es lo que queremos siempre, que haya una comunicación. Cuando no hay comunicación se convierte solamente en un dato. Como por ejemplo, puede ser una pared pintada y no sabemos quién lo hizo y por qué propósito. O con qué propósito. ¿Correcto? Entonces, la retroalimentación consiste en el retorno de una respuesta lógica o racional de parte de uno de los componentes. Y ese círculo, que es la comunicación, se va cerrando. Encontramos que retroalimentamos cuando hablamos entre personas, entre amigos, entre familiares. Cuando gestualizamos, es decir, hacemos movimientos con nuestro cuerpo. Cuando realizamos cierto tipo de posturas, cuando hacemos ademanes también, es decir, con señales de mano o molestia en el rostro. Cuando escribimos para hacer un libro, una cita o un diario y tenemos que dárselo a otra persona para que lo lea. Y en ocasiones incluso sin hablar. Como por ejemplo, cuando las personas se molestan cuando discuten. También hay retroalimentación porque significa no quiero conversar contigo. La entropía se considera un retroceso en comunicación. Es decir, aquello que debió ser un avance en el sentido científico o de tecnología o al momento de hablar, se convierte en un obstáculo, en un ruido. Un ruido puede ser también efectivamente desde el punto de vista técnico para la entropía, la interferencia, por ejemplo, en una señal telefónica o de radio. Pero también son obstáculos que pueden ser físicos, mentales o psicológicos. Y también está la pobreza verbal que lamentablemente en las últimas décadas se ha visto con bastante preocupación y de la cual vamos a hablar un poco más en la clase. Les pongo este ejercicio mental y quisiera conversarlo luego con ustedes en la clase siguiente. Vemos a un niño que está escribiendo en una computadora y sus familiares atrás ven, parece con bastante preocupación, la forma en que lo está haciendo. Y ustedes pueden ver las letras ahí. Entonces, quisiéramos quizás que hayan algunas intervenciones y nos digan si realmente hay entropía y por qué. A modo de conclusión, lo que tenemos que decir es que los elementos de la comunicación son diversos. Cada uno tiene una función, es decir, uno no suple al otro, se complementan, son simbiontes y son necesarios además para comunicarse. Si alguno de ellos faltara, evidentemente no podríamos decir que hay comunicación. Y por lo tanto, el feedback, ¿sí?, se da porque eso permite ver, visualizar, escuchar, palpar que la comunicación se ha completado, ¿correcto? La comunicación debería ser circular, debe ser circular. Si no, no hay comunicación. Si hay un espacio lineal, entonces hablamos de información. Por otro lado, la entropía, que en muchos procesos se encuentra, lamentablemente, ¿correcto?, rompe el proceso de comunicación, lo degrada, lo empobrece. Y hay que tener en cuenta que la comunicación, al ser inherente al ser humano, es necesaria y por lo tanto hay que cultivarla.